Vamos a empezar con la postura. En el anterior vídeo os he explicado cómo funcionan estos ejercicios. Si no habéis visto, ver al anterior vídeo. Yo estoy sentada en el suelo. No necesariamente que sentéis vosotros en el suelo. Simplemente me resulta más fácil. Y delante de vosotros es bueno que haya algo donde podéis apoyar vuestros codos. Yo he elegido una mantita, me resulta más blandito. Porque habrá ejercicios donde vamos a apoyarnos encima de nuestras manos. Entonces, podéis elegir la mesa. Y encima de la mesa, para que los codos no sufran, podéis poner algo suavecito. Para que los codos estén súper cómodos. Vamos a empezar con nuestros homoplatos. Con todo lo que se trata de las clavículas. Tenemos que tener, si os fijáis, me he puesto una ropa para enseñaros las clavículas. Las clavículas pueden estar así. Esto es cuando la persona anda así con los hombros elevados. Entonces, tenéis que hacer todo posible para trabajar estos hombros hacia abajo. También pueden ser así. Estos son hombros caídos menos habituales. Las clavículas deben estar rectas. Esto es la postura correcta. Entonces, si veis un esqueleto, las clavículas están rectas prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con llevando homoplatos. Mirad, yo hago así, junto, homoplato, quiere decir, mis homoplatos. Y esos son hombros que llevo hacia atrás para juntar mis homoplatos. Detrás voy a juntar los brazos, así, haciendo un cierre. Atrás voy a hacerlo y vosotros también hacemos. Y ahora, habéis visto, he bajado los hombros, he bajado homoplatos y mis clavículas también están más marcadas y más rectas. Juntos están homoplatos, están muy unidos. He hecho el cierre con las manos y mis hombros están hacia abajo. Estamos en esta postura un ratito. Respiramos. La cabeza mira de frente, relajada. Este es el problema de muchas mujeres. Espalda recta. Nos permiten tener espalda recta porque hemos juntado homoplatos. Hemos intentado al máximo juntar nuestros hombros hacia atrás, llevar hacia atrás, y homoplatos juntos. Y hacia abajo, los hombros hacia abajo. Vale, ahora volvemos despacito. Vamos a drenar aquí, vamos a poner el dedo. Primero empezamos siempre con la parte izquierda. Aquí está la clavícula. Tengo el dedo índice arriba y el dedo medio abajo de la clavícula. No aprieto. Simplemente me quedo un ratito, que es contar hasta 20, es medio minuto. No aprieto. Simplemente lo coloco y ya está, nada más. Y respiro, ¿de acuerdo? Sentir vuestro cuerpo. Estamos haciendo drenaje linfático. Automasaje linfático. Para abrir todo nuestro arriego linfático. Y ahora cambiamos la mano. Lo mismo con otra clavícula. Una está arriba, el dedo índice. Y aquí está el otro, abajo. No aprieto. Es sutilmente y es suficiente. Vamos a estar aquí otros 20 segundos. Vale. Muy bien. Ahora vamos a coger nuestro pelo, porque tenemos que movilizar nuestro cráneo. Y vamos a hacer así. He cogido el pelo. ¿Veis? Las raíces. Cada uno tendrá, cada persona. Si no tenéis pelo, vais a coger, si me debe a un hombre, vais a coger el cráneo y mover así. Se trata de mover, movilizar, porque están inmovilizados muchos. Lo tienen como tejidos pegados al cráneo. Lo que hacemos es coger así y vamos a movilizar. ¿Veis? Se me mueve el cráneo. Y vosotras, chicas y chicos, vais a hacer lo mismo. Mover el cráneo. Nos hace falta oxigenar todo esto. Oxigenamos. Cogemos aquí, movemos. Viene la sangre. Cuando nota estas intervenciones, viene la sangre y oxigena. Ahora cogemos el flequillo. Yo tiro hacia atrás, pero no tiro mucho de los pelos. Es decir, tiro, pero más de la raíz. No hace falta arrancar los pelos. ¿Habéis visto? Yo tengo cortos. Coge así donde la raíz. Podéis tener largos y coge donde la raíz y hacer esto. Ahí está. Y ahora hacia arriba. Ya con esto, fijaros, levantamos nuestros mofletes. Hasta esto funciona. Se llama Lifting Express. Lifting Express. Ahí está. Ahí está. Bien. Movemos aquí así. Movemos lo que es la... ¿Veis? Movemos cráneo. Cráneo quiere decir la piel de cráneo. Movemos. Vale. Yo voy a coger con los nudillos. Hacer nudillos. Voy a colocar aquí. Para que veáis. Yo voy a hacer estos movimientos circulares. Apretando. Yo aprieto. Aprieto al punto de que duele. Si cojo de 0 a 10, duele como un 6. ¿Vale? Más no, porque es demasiado. A ver, tened en cuenta. Aquí, relajada. Por eso necesitamos apoyar. Estaría bien. Relajamos. Y van los círculos. Van los círculos. No hace falta correr rápido. Círculos. Me duele un poco. Me duele, pues, un 6. Tiene que ser un 6-7. Si veis que os duele más, aflojar un poco. Que no sea tan fuerte. Pero si no os duele nada. Es porque no estáis haciendo bien. A todos les duele. No duele solo a aquellos que hacen cada día esto. Bueno, aún así creo que un poco. Bueno, yo desde primeros días me duele más que ahora. Eso sí que es verdad. Entonces, estamos haciendo juntos esto. ¿Vale? Ya habéis visto cómo va. Estamos relajando. Estamos al nivel profundo. ¿Vale? Llega al oxígeno. Cuando le llega el oxígeno, es lo que buscamos. ¿Vale? Ahora tenemos que sellar todo eso. Sillar quiere decir, vamos a calentar las manos. Y hacer así. Calmarlo. Ahora vamos con el párpado. Con este, con este, con esta mano. Coger una mano. Lavando el ojo contrario. Quiere decir, está derecha, el ojo izquierdo. Lavando la ceja. Lavanto la ceja. Y con este dedo, coloco aquí en el inicio de mi ceja. Y aquí se hunde el dedo. Estamos buscando hundir el dedo. Se hunde. No hay prisa. Se calienta en el tejido. Se hunde. Se hunde. Noto el hueso. Tenéis que notar el hueso. La cabeza está relajada, inclinada en una parte. Y ahora, yo lo he puesto. Y he calentado y, o sea, donde he puesto el dedo ha llegado la sangre. Estoy notando el hueso. Y ahora un milímetro al lado he movido el dedo. Y he hecho lo mismo. Y sigo respirando. Y ahora otro milímetro. Me he movido el dedo. Otro milímetro. Por el hueso. Ahora otro milímetro. El dedo está hundido en los tejidos. Ahora otro milímetro. Y ahora otro. Y despacito se ha ido hasta el final de la ceja. Bien. Así marcamos. Así. Aquí ha llegado la sangre. Y aquí nuestro párpado se ha oxigenado. Todo esto se va a ir levantándose. Los párpados caídos porque todo esto que trabajamos, relajamos musculatura, que hace que todo se hace una máscara. Cambiamos. Ahora cojo el mismo. Yo a veces hago este dedo. No importa. La cuestión es que entender cómo funciona. Me inclino un poquito para tener el cuello relajado. Aquí. Pongo donde está el inicio de la ceja. ¿Lo veis? Aquí. El hueso. Aquí hay hueso. ¿Vale? No estoy... Aquí donde blando, donde ojo no es. Donde está el hueso. Se ha hundido mi dedo. Noto cómo está calentándose los tejidos. He movido un milímetro al lado. Aquí me duele. Tengo un punto doloroso. Si duele mucho, he quedado ahí un ratito más. Otro milímetro. He movido. Otro milímetro. La piel no se estira. No preocupéis. Esto es una mentira gorda. Que alguien dice que la piel se estira. La piel se estira cuando una persona engorda mucho. La piel se estira. Pero luego tiende a volver a su sitio. ¿Habéis visto a mujeres embarazadas? ¿Dónde está esta tripa? Vuelve a su sitio. No creáis todo lo que os cuente. He movido otro milímetro. Despacito, despacito. Yo estoy con el dedo profundamente tocando el hueso. Yendo milímetro, 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 milímetro. Y ya está. Sellamos. Sellamos. Vale. Siguiente paso. Vamos con la nariz. Yo hago con estos dedos. Con la nariz aquí. Aquí. Donde está la fosa nasal. Pero aquí. Lágrimal. Donde cae el lágrimal, aquí. Vamos a otra vez. Hundimos. Los dos dedos. Hundimos. Ahí es hundido. Y ahora hacia arriba. Y hacia abajo. Si tenéis congestionada la nariz, se os va a sanar y todo. Hacia arriba, hacia abajo. Muy suave. No es superficial. Si estáis haciendo sin notar el hueso, no vale para nada lo que estáis diciendo. Es profundo. Es profundo. El masaje es despacio y es profundo. Tres más. Uno. Dos. Profundo. Tres. Y así hacemos. Otra vez profundo. Bien. Sellamos también. Calentamos. Aquí marcamos. Vale. Siguiente. Siguiente. Va a estar en relajación. Estos que estamos con los de masticar y apretar el músculo que está el más de todos. El tenso. Vamos a relajar. No con nudillos ni nada. Es con nuestros deditos. Y empezamos. Mirad. Aquí está el hueso. ¿Veis? No aquí donde el sien. Aquí. Está donde empieza la parte de arriba, la mandíbula de arriba, ¿vale? Tocar, tocar duro. Tienen que ser mofletos, no vale. Tocamos. ¿Veis la mandíbula de arriba donde se empieza? Escude. ¿Cómo se llama? Mandíbula. Bueno. No se dice así. Bueno, tocar este hueso, ¿vale? Aquí está. No sienta. Así abajo. Aquí. Y lo que vamos a hacer es mirarme. Esta no nos interesa. Tenemos que acercarnos mucho a la oreja. De aquí. Y con nuestros deditos. ¿Veis lo que estoy haciendo? Pero están hundidos. Mis dedos están hundidos en los tejidos. Y aquí igual. ¿Dónde la oreja? No estoy aquí. Estoy aquí. Abro la boca. Oh. Inclino la cabeza. Y voy desde arriba hacia abajo. Hundiéndose. Así. Haciendo esto. Es como cada milímetro de mi piel. Piel no. Músculos. Estoy calentando y relajando. Porque cuando notamos lo duro, el hueso. Si es superficial, no funciona. Tenemos que notar el hueso. ¿Vale? Ahí está. Os va a doler. Os va a doler y es normal. ¿Vale? Entonces, si ya habéis cogido, inclinamos. Vamos allá. De arriba hacia abajo. Hasta el final de la mandíbula. Casi. Aquí me duele mucho. Espero dentro de poco tiempo que no me duele ya. Coyo relajado. Mirada también. Hacia abajo. Quedaros más tiempo en donde más duele. ¿Veis? Yo aquí me he quedado y no bajo porque me duele. Estoy masajeando profundamente. Y también. Os puede caer saliva, cerrar un poquito más la boca, hacer uno menos pronunciado, oye si cae saliva tampoco pasa nada, poner una servilleta. Sigo aquí, al lado de la oreja, voy bajando poco a poco, muy profundo, tengo los dedos hundidos, esta parte duele más. Vale, vamos a sillar nuestra carita, así. Vamos con la barbilla, barbilla, otra vez hundimos los dedos. ¿Lo veis? Se hunde, noto hueso. Si no notáis hueso, estáis diciendo mal, noto hueso. Estos están abajo de la mandíbula. Se hunde, estamos calentando. Se hundieron, calentamos. Están juntos. Muevemos un milímetro hacia la derecha. Un poco más de un milímetro. También calentamos. Otro milímetro. Noto hueso. Vosotros también. Aquí me duele. Otro milímetro. Donde duele me quedo. Vosotros también. Las manos, los dedos hundidos. Me he movido un poco más. No arrastramos la piel. Movemos. Movemos un poquito, pero no arrastramos. Otra vez profundizamos. Como os veis, estos dedos están abajo de la mandíbula. Estos están arriba. Un poquito más. Movemos. Aquí también. Tocamos. Aquí abajo me duele. Hacemos así. Sillamos. Como calmando. Que llega ahí la sangre. La sangre oxigenada. Volvemos a coger nuestra barbilla. Hundimos. Vamos a la parte izquierda. No corremos. Movemos. Movemos un poco. La boca, como ves, está relajada. Movemos un poco. La lengua está pegada al paradar arriba. No está suelta así. La lengua en la boca no está de cualquier manera. Movemos. La espalda recta. Intentamos mantener el cuello, la cabeza relajada. Cada vez está como... La cabeza no tengo tiesa. Está como... Más o menos apoyada en mis manos. Volvemos. La espalda recta. Será en total cada día vuestros 25 minutos. O un día sí, un día no. No es mucho. Para tener la cara bonita oxigenada. Y restaurar los tejidos. Porque poco a poco van a tomar vida. Y luego otros ejercicios que tenéis en mi canal ya. Podéis turnar unos días también haciendo. Suelto, sin más. Movemos. Notamos. Aquí me duele. Ya está. Así hacemos así. Bien. Esto también hemos trabajado. Y ahora. Vamos a drenar. Cogemos nudillos. Y aquí. Desde arriba. Hacia abajo. Desde arriba. Peinando. ¿Vale? Desde arriba. Hacia abajo. Peinamos. Todo lo que hemos trabajado. Peinamos. Que va a nuestra... Aquí. A la zona esta. De los... De linfa. ¿Cómo se llama? Ganglios. Bueno. Aquí están. Lo que más se acumula. Entonces. Peinamos. 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 Laterales. Peinamos. Respiramos. Hemos terminado. Oxigenar. Y ahora tocar. Vuestra cara. Tiene vida. Tocarlo. Me ponéis los comentarios. Cómo habéis sentido. Cómo os ha ido. Y qué mejorías vais teniendo. ¿Vale? El único feedback. Es leer vuestros comentarios. Así puedo saber. Si a vosotros funciona. Y cómo estáis sintiendo. Vuestros cambios. Gente sana. Bendiciones. Y espero leeros. Y espero vuestras mejorías. También espero las mías.